hola buenos días mi nombre es bruno giordano soy el gerente general de tambo del inca en rubamba estamos listos para recibirlos como van a poder ver tenemos todos los protocolos en sitio para su seguridad y su salud los esperamos pronto con mucha gana de verlos en muchos servicios hola soy isaac de tambo del inca soy bus division y estamos listos para recibirlos buenas tardes mi nombre es joana vallejos trabajo en el área de reservas hace dos años vi en el hotel tambo del inca mi experiencia durante esta pandemia ha sido una experiencia bastante fuerte que nos ha afectado a todos a todas las áreas pero hemos aprendido a salir adelante hemos aprendido más de un puesto ahora por ejemplo yo apoyo en el área de recepción nos estamos acomodando a esta nueva normalidad la empresa nos ha ayudado sobre todo que nos ha mantenido el vínculo laboral todos estos meses algo que ha sido muy importante para nosotros y nos está ayudando en capacitaciones en adaptar los protocolos los nuevos protocolos ahora feliz de recibir nuevamente a los huéspedes de que poco a poco todo esté regresando buenos días mi nombre es silvia de recepción estamos listos los estamos esperando hola soy mueva concierge de tambo del inca hola soy tania estamos listos los esperamos buenos días soy indira es el restaurante jagua estamos listos y los estamos esperando hola mi nombre es juan y estamos en el restaurante jagua listos para recibirles buenas tardes mi nombre es ruth busis yo vengo laborando en el hotel tambo del inca hace nueve años me desempeño en el área de a y b hoy en día ocupo el puesto de jefa de outlet yo personalmente estoy súper agradecida con la empresa porque nos dio en esta cuarentena nos ha apoyado apoyado de una forma para aprender sobre temas de liderazgo y otros cursos más de desempeño de personas ya tenemos implementado nuestros nuevos protocolos para recibir a nuestros huéspedes por ejemplo en el área de ahí ve con cuanto a la sanitización de las de los de las mesas y todo eso no y fue un reto ahí vamos mejorando día a día y en verdad nosotros felices de poder recibir a nuestros clientes y también manejando nuestros nuestros protocolos de lavado de sanitización de manos del uso de los cpp como por ejemplo la mascarilla y así felices en realidad de volver a estar con nosotros hola buenos días mi nombre es lucila hola soy cristian hola soy edith hola soy osedio hola soy Emiliano estamos en el restaurante estamos listos y les estamos esperando hola soy javiola la jefa de housekeeping de acá desde el tambo del inca nos esperamos muy pronto hola me llamo manuel pertenezco al área de housekeeping he estado trabajando desde el 2019 en este grandioso hotel y bueno contarles un poco acerca de la experiencia que ha pasado durante todo este tiempo de la pandemia del coronavirus ha sido un virus que ha afectado a todo el mundo y el hotel no se ha salvado de todo el mundo todo eso nos ha apoyado de distintas formas siempre ha estado pendiente de todos nosotros de todos sus empleados no se ha acogido a la sustención perfecta que hicieron todos los hoteles nos han brindado el apoyo que es único necesario para que aún ahora podamos seguir trabajando en esta grandiosa empresa que es Intursa en este largo proceso hemos aprendido bastantes cosas en lo que respecta a bioseguridad más que todo y hacer hincapié en los procesos de limpieza en mi caso en mi área y los cursos que hemos llevado en el transcurso de todo este proceso hemos llevado cursos precisamente todas las semanas y ahora estamos ya reabriendo y tenemos todos esos procesos ya como ya habrán podido ver equipados en el hotel listos para poder recibirles a ustedes nuestros huéspedes Hola, soy Rosa, supervisora de housekeeping, estamos listos para esperarlos Hola, soy Naivez de housekeeping, estamos listos aquí para esperarlos a todos Mi nombre es Miguel Ángel Hola, soy Adderly Hola, soy Luis Hola, me llamo Amilcar Hola, soy José Hola, mi nombre es Rosa Hermóncar es Laura, soy chef ejecutivo de la cocina y lo esperamos Buenos días, yo me llamo Moisés, soy de mantenimiento Hola, soy Wilfredo, jefe de mantenimiento, los esperamos Hola, soy Edith Los esperamos Hola, soy David, estamos listos para que disfruten nuestra cocina de tratamiento y nuestra cocina de lima Los esperamos Hola, soy Diana, soy David en Julia y estamos listos, esperándolos Hola, mi nombre es Andrea Zulka, jefa de experiencias, estamos listos, los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Gracias.